amigos bienvenidos de nuevo a su canal ispanglish production en esta ocasión no les traigo un vídeo de tratores sino que quiero enseñarles una una casita de invernadero una casita greenhouse le llaman a él les quiero que el pasar la cámara y para que ustedes la vean y pues puedan hacerse una como ustedes puedan pero ya tienen una idea más o menos cómo hacerla les voy a pasar la las medidas de ésta y pues a lo mejor con cuidado yo también hago una me está gustando como se ve esto es especialmente cuando vives en alguna área donde el verano es corto es importante que empieces con la hortaliza en una casita de invernadero como ésta y después las plantas ya cuando salga el invierno y de esa manera pues tienes los jitomates a tiempo no porque si no te están apenas rindiendo cuando ya se acabó el tiempo quiero que veas las medidas y cómo la hicieron para que tú tengas una idea así es de que pues vengas y para acá esta es una casita muy simple la hicieron este de puros dos por cuatro no sé cómo le llamarán en español pero son de ocho pies de altura y le pusieron cada cada dos pies le pusieron un instante y le pusieron unos paneles de plástico no es vidrio sino que son unos paneles de plástico y le usaron los los chiles que usas para el roof pero es algo sencillito no más compran los paneles como son como los que pones arriba de los de los garajes para que entre más luz y fue los que usaron para para esto no sé si son exclusivamente para para invernadero o aquí así los usaron a a mí me gusta cómo está porque éste no es no es plástico pero le puedes poner el plástico también igualmente a esta casa como la talla que tiene el el frame o la estructura pues le puedes poner un plástico de esos que venden en la tienda así regular pues no más que tenga ocho pies de ancho pues te alcanzaría a cubrir todo todo el lado y de largor tiene 12 pies esta no sé si es demasiado pues dependiendo tú como tengas tus ambiciones para hacer una una casita de éstas y en el caso este le sobraron un poquito más como dos pies de sobrante pero no necesitas ponerle yo pienso que con que lo hubieran puesto al parejo este no es necesario que tenga el sobrante y ese por ahí vamos a darle vuelta por este lado para que la veas como como se ve aquí lo que le hicieron le hicieron una una ventanita aquí para para dejar este como en tiempo cuando está muy caliente necesitas abrirla para que se ventile un poquito sino las plantas se te van a asticiar adentro y le hicieron su corte corte para abajo vamos a ver cuánto tiene de de largor para que veas cómo está esta tiene 10 pies si estos instantes de aquí son de 8 hasta aquí arriba este también te quedaría de 8 nomás no le hagas el volante un poquito la salida para afuera así es de que pues si vas a la madería pura pura madera de 8 te serviría pues aquí le vas a cortar un poquito el corte para abajo pero te estaría sirviendo y pues aquí le vamos a dar vuelta por este lado para que la veas en el caso de éste le pusieron 22 2 x 4 del tapilole para arriba pero yo creo que no es necesario porque no tiene mucho peso arriba pues y la otra cortita no creo que sea necesario pero en el caso de éste le pusieron 22 x 4 para darle más soporte vamos a ir adentro para que la veas por dentro como se ve en el caso de éste le pusieron una puertita que también tiene vidrio así es de que ya es parte del invernadero así es de que no sé si sería necesario pero pues ya la tiene allí en el caso de esta casita pues como podemos ver le hicieron le invirtieron pues mucho fíjate le pusieron estos de metal pues no es necesario que le hubieran puesto esto de metal pero este nomás le pusieron esta parte de levantar alta pero yo pienso que sí si tú quieres hacer una más pequeña pues le puedes poner más bajito quizás esto y hacer otro otra repisa o como le llames aquí un poquito más arriba y te caben muchas plantas en el caso éste está inmensa yo no sé aquí puedes crecer a lo mejor están a tus plantitas de pepino aquí adentro pero yo creo que en el tiempo de la calor se cocinan aquí adentro ya de plano ya los jitomates ya no más los sacas de aquí los hechas a la salsa pero aquí está lo donde tenían las plantitas así es de que si te puedes hacer una como esta mira la estructura como le pusieron aquí arriba le pusieron una viga o una tabla de 2x4 todo lo que es el caballetero y le sentaron las 2x4 encima le taparon esto con los bloques para que no entrara el frío y le llenaron con este tipo de algodón aquí o insolación le pusieron ahí para que no le entrara el aire en por por los agujeros así es de que se sella bien aunque esté un poco frío pues esto mantiene la temperatura más o menos bien pues así es de ojalá les haya gustado ya ojalá que puedan hacerse una de esas y me digan después si pudieron hacer una si les gustó comenten en los comentarios a ver qué piensan que les gustó no les gustó así es de chao chao